Bueno, buenos días, bienvenidos a la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Voy a tomar la asistencia. Mariana Déjalo Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro. Miriam Guadalupe González, presente. Besantudo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. María Construcción Franco Lucio. Y José Antonio Gisela González. Presente. Y para dar lectura al orden del día, que es el siguiente. Punto número uno, registro asistencia y declaración del poro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de Ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, para que se apruebe conforme al reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepajitlán, el inicio del proceso de contratación de los servicios de consultoría para la elaboración del programa Ciudad Vaca. Dicho programa es uno de los principales proyectos estratégicos del plan de gobierno de la administración 2018-2021. Punto número cuatro, solicitud por parte de la Ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de patrimonio municipal, para que se autorice llevar a cabo la licitación de los seguros del parque vehicular del gobierno municipal de Tepajitlán, de Morelos, Jalisco. Asimismo, se ha autorizado al Comité de Adquisiciones para su realización, esto en virtud de que vencen el próximo 20 de febrero de 2019. Punto número cuatro, solicitud por parte de la Ciudadana Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de patrimonio municipal, para que se analice el destino de un kiosco localizado en el Parque Bicentenario, así como dos taques de almacenamiento de agua con una capacidad de 10.000 y 2.000 litros cúbicos respectivamente, ubicados en el centro, en el cementerio Jardín de la Esperanza. Dichos bienes no se encuentran en uso desde hace varios años y los mismos están en calidad achatada. Punto número seis, solicitud por parte de Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de patrimonio municipal, para que se autorice la baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal del vehículo oficial número económico 635, perteneciente a la coordinación de logística, en virtud de que dicho vehículo fue robado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el pasado 13 de diciembre del 2018. Punto número siete, solicitud por parte de Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de patrimonio municipal, para que se autorice la baja en el programa de Fortaseg, así como la baja y desincorporación del patrimonio municipal de 13 vehículos oficiales, pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en virtud de que dichos vehículos se encuentren en la dependencia del taller municipal en calidad de achatada. Punto número ocho, solicitud por parte de Adriana Leonor Soriano Cervantes, jefe de patrimonio municipal, para que se autorice la baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal de cinco vehículos oficiales, pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y subdirección de tránsito municipal, en virtud de que dichos vehículos se encuentren en la dependencia del taller en calidad de achatada. Punto número nueve, solicitud por parte del ciudadano Gregorio López Arrobancaba, oficial del registro civil, para que se autorice durante el año 2019, realizar en el mes de marzo la campaña de aclaraciones administrativas. En el mes de junio, registros extemporáneos y administrativos. Y en el mes de octubre, matrimonios colectivos, así como la autorización de condonación en la realización de cada acto en particular. Punto número diez, solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019, de cuatrocientos noventa millones. Cuatrocientos noventa millones a cuatrocientos noventa y ocho mil ciento cincuenta, en virtud de las aportaciones y concesiones originadas por motivo de la Feria de Cabril 2019. Punto número once, solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación de la partida de ingresos seis punto uno punto siete, de cero pesos a ocho millones ciento cincuenta mil, así como la creación de un proyecto denominado Feria de Cabril 2019, partida trescientos ochenta y dos, recurso diez, cien. Buenos días. Buenos días. Punto número doce, puntos varios. Punto número trece, clausura. ¿Está de acuerdo, presidenta? Vamos a dar aprobación a lo que es el día que se acaba de leer. ¿Quién tiene acuerdo con la incorporación? La incorporación, la asistencia a la incorporación de Rigoberto González Gutiérrez. Ok, damos seguimiento al punto número tres, que es la felicidad por parte del ciudadano Felipe Salazar Moreno. Bueno, buenos días a todos ustedes. La solicitud deriva a uno de los programas que estamos en España, el Plan General de Gobierno, tal vez que prácticamente el PND, el diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo, se encuentra casi casi el ochenta por ciento. En enero está de confianza mirándolo, en febrero va a ser para la expresión y edición, para que todo marzo sea a consulta primero del Honorable Ayuntamiento y de la ciudadanía. Pero, pues ahora sí que por las cuestiones de los proyectos administrativos, quisimos abrir, porque después no nos van a dar los tiempos. Y Ciudad Marca se marca en uno de los principales programas de gobierno de la actual administración. Voy a ser muy breve en la presentación, pero sí cabe y sí creo pertinente comentarles de qué se trata Ciudad Marca. Ciudad Marca es una metodología que han usado algunas ciudades del mundo, no todas las han podido utilizar, porque hay unos factores que lo propician y hay otros factores que lo inquieren. Tamaño, población y hay una característica bien importante, el sistema de valores de la ciudad en cuestión. En este caso el instituto identificó que TEPA lo tiene todo. El tamaño no es ni chico ni grande, es un tamaño promedio, es una de las 300 ciudades más importantes del país, tiene un bono demográfico interesantísimo, el 60% de la población es joven, entonces ahorita si implementas una política de largo alcance, impacta y trasciende en el tiempo. Y tercero, el gran identidad que tiene esta zona del país es tremendo. Los altos de Jalisco tienen un sistema de base de mesa que incluso al interior se lo debaten, se lo celean. La identidad de una aranda, la identidad de TEPA, incluso al interior de TEPA la identidad de Capilla de Guadalupe, es algo que le llena de muchísima pertenencia a estas sociedades y ahí se empieza a hacer como todos los factores que pueden llevar a TEPA a ser una ciudad marca. ¿Qué es una marca? Brevemente lo voy a explicar. Es el derecho exclusivo de un hombre o de un ánimo. Comercialmente lo entendemos porque es la forma en la que vamos a distinguir una cosa de la otra. un refresco, un vehículo, pero ¿cuál es la diferencia entre una camioneta y la otra camioneta? ¿Qué es la marca? ¿Pero qué es la marca? Es algo intangible, pero al final del día es el ente, el elemento intangible que aglutina todos los atributos de lo que estemos mencionando. Una marca es mejor que la otra, una camioneta es mejor que la otra. Y aquí voy a ejemplificar con este ejemplo, ¿no? Comprar un traje de la marca Armani o troca un estatus particular aun cuando otro traje pueda tener la misma calidad por eso los productos Armani tienen un precio muy alto más allá de sus materiales y confección. Al final del día la marca te da no solamente estatus sino es el aglutinador de plusvalía. Todos los atributos positivos se cargan en ese elemento llamado marca. ¿Qué es una ciudad marca? Una ciudad marca es el propio nombre de una ciudad a la que se le asocian todos los atributos singulares y lo que la hacen única en el mundo. Una marca ciudad tiene que utilizarse como un símbolo de personalidad que aquí es lo más bonito y lo más interesante de esta metodología de política pública. Aglutina todos los esfuerzos de lo público y de lo privado y hace que el colectivo estire para el mismo lado. Es una metodología que logra alinear aquí lo voy a hablar abiertamente a todas las fuerzas políticas en algunos lugares lo han entendido como un gran pacto político que independientemente del que gane cuando les toque participar que la ciudad marca logra hacer la política mala del rumbo al que un municipio tiene que ir. Voy a poner un tema muy ejemplar. Gana el parque. En México es muy curioso, está muy padre, muy evidente. Gana el parque y la ciudad del trono se viste de suelo. Gana el PRI, se viste de rojo, de verón. Gana el MC, la tapa de vestirle de naranja. Gana el PRD, todo es amarillo. Eso, al final del día, mandas una señal a la sociedad bien interesante. Pero lamentablemente, cada tres años vuelves a empezar. Dices, ¿cuánto gastas en pintura cada tres años? Pues mejor definan un color. Y cada tres años, remozan las lapas que se vean bonitas. Es un ejemplo muy coloquial, pero eso es lo que trata de evitarse las marcas y trata de que los programas de gobierno y sobre todo los planes municipales de desarrollo trasciendan en el tiempo en una línea recta. Estas ciudades que menciono aquí han encontrado un valor en el cual ellos se rediseñan y de la cual todos los esfuerzos públicos y privados se concentran para empujarse al futuro. Por ejemplo, Atenas, ellos identificaron en la democracia toda la cultura heredada desde épocas de aristóteles y de sombras y todo eso que ellos lo enarbolan. En Roma, dos cosas, lo identifican, el Senado y el Papado. Pero, por ejemplo, Santiago de Compostela, ¿dónde ellos encontraron el valor? La peregrinación al fin del mundo. Todo gira alrededor del agua. La peregrinación de la ruta de Santiago. Florencia en el humanismo. París en las artes. López en la industrialización. Ciudad de México es una de las grandes ciudades más grandes del mundo. Ahí se rediseñó todo a través del milagro del íntimo. Es el sincronismo religioso. En Ciudad de México todo gira alrededor del árbol. Lo que significa la mezcla de frases. Hong Kong por el mundo financiero. Milán por el diseño y la moda. Nueva York por el amor a la multiculturalidad. Y así sucesivamente. México tiene una muy nueva ciudad marca. Muy interesantísimo. Que nos queda aquí a una hora. Y ustedes yo creo que recientemente han cruzado por ahí. Se llaman Aguascalientes. Aguascalientes se ha aglutinado. Ha aglutinado todos sus atributos. Su gran calidad de vida. Su gran organización. Y ha generado una marca. Y es Aguascalientes. Y ellos se hacen llamar el centro de México. El corazón de México. ¿Por qué? Identificado en su posición geográfica. Y porque como no hay nadie que le pegue en el tema de la organización. Pues bueno. Allí encuentran la virtualidad de su mano. Y ahí están los logotipos. Si es un tema de muchísimo branding. Realmente el tema, el margote de diseño es eso. Van a ver Bilbao. Bilbao era una ciudad horrible en España. Un puerto abandonadísimo. A la gente no es de Lázaro Cárdenas. Y dijo una alcaldía. Vamos a hacer una ciudad marca. ¿Pero sobre qué? Pues invirtieron a lo que se van a imaginar. Y se trajeron a un Bubenfai. Le hicieron el museo en el puerto. Y hoy se convirtió en la nueva capital de las artes y de la cultura de Europa. Ustedes van a mirar todas estas ciudades. Y esa marca va a predominar en todo. Va a estar en todo. En lo público y en lo privado. Entonces antes de ver un ejemplo. ¿Qué es la ciudad marca? No es un partido político. No es un lobo de gobierno. No es propiedad de particulares. No mantiene temporalidad. No es un emblema personal. Tiene que tener un proceso propio de branding. Esto es personalidad de la marca. Es una estrategia de comunicación. Y tiene que insertarse con el gran valor que una a un público con lo privado. La marca permanece. La ciudad la terminamos haciendo todos. Y cada día y cada ciudad en general los va a ir a la marca. Este es un ejemplo. Una de las marcas más importantes de la ciudad marca es Nueva York. Ellos iniciaron hace mucho tiempo junto con Barcelona, que para mí creo que son las dos grandes ciudades marcas. Y ellos inventaron esto de I love New York. Y lo trasladaron a todo. Aquí van a ver cómo ellos al interior del gobierno manejan sus documentos oficiales con el logotipo del gobierno en turno. Pero siempre con la ciudad marca. Aquí van a ver cómo se traslada en diferentes ciudades, en idiomas, la ciudad marca. Este es un boleto de lotería. Estos son la cultura que van a encontrar en las calles. Todo en arrolarlo en la hora de la multiculturalidad. Subenires porque se vuelve todo muy turístico. Las grandes marcas locales se insertan en la marca ciudad. Y el Blue es una aerolínea totalmente neoyorquina. Y incorporan en su publicidad propia el logotipo del álbum. ¿Quién no conoce a los Yankees de Nueva York? Ellos también entran. Fíjense cómo están las señalétricas en esta navegación. Si es para allá, si es para acá. Pero para todo es. I love New York. Los diarios. Imagínense cuál es este. Es el New York Times. Van los desplegados. Y sin decir agua oa, mantienen una publicación en la cual el único objetivo es publicar la marca y promocional. Esto es una foto irónica porque hasta Fidel Castro hicieron ser una playera que decía I love New York. Entonces, al final del día, esta marca que asciende el tema político y el público termina siendo de todos. Y todo el mundo se pelea por ser la marca. Esto hace que el sentido de pertenencia al lugar crezca. Hace que las fuerzas políticas se conjunten en hechos que aporten a la marca. Y eso es lo que queremos hacer en Tepatitlán desde el Instituto Municipal de la Comisión. Se trata de encontrar el valor desde el cual te pare de reinventarse y a la cual tenemos que redireccionar todos los esfuerzos con los atributos de la ciudad. Hemos ya, les adelanto, en el plan municipal de desarrollo hemos generado seis ejes transversales donde van a estar todos los diagnósticos y todos los análisis. Inclusión social, todo el tema social, economía y prosperidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, ciudad digna que tiene que ver todo con los servicios públicos, seguridad y el tema de sustentabilidad. Pero el medio es, ¿cuál es ese valor? ¿Cuál es ese valor? Que lo vamos a traducir en tema gráfico y en tema de comunicación para conjuntar después todas las acciones del gobierno. No lo puedo hacer esto cualquiera, definitivamente. Diseñar la marca es un asunto de especialistas. De entrada, les digo, no es de una agencia de publicidad. La agencia de publicidad ya agarra la marca y la promoción. Esa es como la segunda párrafa. El tema es quién la genera. Y buscar al mejor es uno de los grandes retos, la verdad. Hicimos una investigación en el implante. Y Shillington es una de las mejores universidades de diseño del mundo. Nueva York, Londres y Australia tiene que ser esa universidad. Y el 12 de noviembre del 2018 publicaron ellos este artículo, que ahí está la página, usted lo puede consultar, que son los 12 mejores diseñadores de marcas de México. Ellos ahí mencionan que han recorrido Japón, Irlanda, Italia, España, Holanda y Brasil, viendo quiénes son las mejores mentes creativas. Y tocó el turno a México. Y en el estudio ellos mencionan 12 estudios, de los cuales encontramos que los 12 están ubicados en las 3 grandes ciudades de México. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Pero para nuestra sorpresa, 5 son canales. En el orden aparece, en el número 5, como el mejor de Jalisco, aparece este, se llama Enrique Slade, el estudio, posteriormente sigue un estudio que se llama Saturna, en el 8 el otro que se llama Heavy, en el 10 Meta y Cocoa el 11. Entonces, cuando nosotros nos metimos, a ver qué han hecho estas personas, no, la verdad no se sorprende, porque ahí encuentras, pues el génesis de muchas marcas que nosotros vemos, pues, coloquialmente. Por ejemplo, me queda claro por qué es el mejor este hombre de aquí. Él ha intervenido Visa, diseñó la cerveza Victoria, diseñó José Cuero, diseñó Tequila Herbatula, la identidad práctica de estas marcas, el último que hizo fue Alejandro Fernández, el último disco, el diseñó, lo hicieron ellos, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la pretensión? Y aquí termino mi intervención. ¿Cuáles son las consideraciones a esta comisión? Primero, sensibilizarlos y pedirles su apoyo, porque Ciudad Marca, aparte, en conjunto del Plan General de Gobierno, lo queremos echar a andar al mismo tiempo. Vamos a buscar la aprobación de ustedes del PNRE, junto con el Plan General de Gobierno, y al mismo tiempo del primer proyecto del Plan, que sería Ciudad Marca. Y bueno, por ley, tenemos hasta el último de marzo, que recibimos aprobaciones, siguiendo la línea de sucesiones ordinarias, el 21 de marzo. Estamos programados para que el Pleno, con un trabajo previo, tengan a bien someter a votación, tanto el Plan Municipal de Desarrollo, como el Plan General de Gobierno. Entonces, ese sería nuestro deadline. Por ende, los tiempos de ejecución del proyecto Ciudad Marca serían el arranque, a como me toque, en cuestión del procedimiento de licitación y todo eso, pero si arrancar en enero, y que la entrega de parte del diseñador que le toque a Salud, no le esté proporcionando el primero de marzo. Solicitarán a ustedes un acuerdo de comisión, que autorice iniciar el proceso de contratación del despacho especializado, y por lo que les acabo de explicar, por el grado de especialización, y a fin de garantizar la mejor calidad, pedirles a ustedes que el concurso de expedición sea por invitación a estudios especializados. A estos que encontramos nosotros en este Scouting, o al que, si alguien conoce a alguien, pues, invitarlo, pero sí que sean gente como muy especializada en él. Y bueno, hasta ahí, la dejaría. Preguntas y sugerencias. ¿Tienes respeto? Si recordamos, en la última sesión del año pasado, cuando se aprobó el presupuesto, encontramos, junto con la Jefatura de Regresos, una duplicidad en algunos de los proyectos que traía obras públicas en plan, y lo distribuimos para que no dobleteéramos dinero. Y ahí fue cuando, incluso en una de las reservas, en el pleno, un servidor habló sobre las resignaciones, resignaciones. Y una de esas resignaciones era dotar a este programa de una partida específica. Y si tenemos 350 mil pesos, la partida es la... es 336. Bueno, está bien el oficio que les pase. Y tenemos eso. Yo le pido a Dios que estos cristianos sean tan caros. Por lo que hayan. Por lo que hayan. Pero, ya nosotros iniciaríamos invitando, o al menos invitando a participar, independientemente de si la licitación es pública, o si ya el concurso lo hacemos, por invitación. Y bueno, esperando que estos no se vuelinen. Porque no es que sí repasamos. Y tampoco la pretensión es generar más dinero a esto, ni mucho menos. Vamos a trabajar con lo que hay. Porque si no va a haber tema, rico, huevo, mucho, huevo. Pero no va a pagar, no va a pagar la población, va a pagar la licitación. Así es. Sí, sí, sí. O sea, el talento con el cinco de los ciudadanos. Sí, José Cuervo, pues me queda claro que tiene para eso y para nada. O, o sí. Un particular a lo mejor sí, pero ya no también. Porque ahora sí, no se lo puede. Fíjate que desde el 2004 hubo una administración encabezada por una receta de la mañana que fue el porcierto que creó en un plan que quiso meter el tema de Ciudad Maca, de ver algo característico de TEPA, además de huevo, porque si la historia hasta la fecha es el huevo, de buscar que si el tequila, que si el tema de salud pública, el tema de salud, porque hay mucho, hay mucho famoso en TEPA, hay mucho hospital, tiene otro hospital, el tema médico, yo la verdad sí me he metido en el tema religioso. Una vez tuve la oportunidad dos veces de ir a la conferencia de Tony Butch, hizo el tema de Barcelona, y el tema de Ciudad Marca, pues va, son de muchos años, la verdad es de, el chiste es inicial, pero es de varios años, y él nos expuso el tema de Barcelona, también Barcelona era una ciudad, yo la verdad no creía eso, pero era una ciudad, dice, yo lo conozco, horrible, fea, X, no tenía nada que ver, pero viene el tema de las olimpiadas, en Barcelona no hay nada que ver, pero si fue el evento, el que detonó la marca, es correcto, y de hecho sigue trabajando, con mucho, en el ayuntamiento de Barcelona, es un tema interesante, el tema de Ciudad Marca, yo no creo que te ocurren entre 5 y 5 años, es, o sea, lo que había, no sé, pero se me ocurre, entiendo la misión económica, si lo hemos practicado mucho, pues, hay dinero, es como, el que tenemos para comprar un bocho, pero con, queremos un, entonces, también, aterrizando, creo, porque anteriormente había interés, creo que las universidades pudieron apoyar, es correcto, no es una agencia de diseño, pero si es un tema de mercantilía, de administración, de diseño, tenemos varias universidades aquí, que nos pudieran apoyar también, a la par de hacer ese proceso de licitación, para saber, cómo andan las empresas, para esto, pedir el apoyo a, a las universidades de Tepatitlán, seguramente hay mucho chavo ahí, muy interesado en esto, y, como va a ser una marca para todos, y la va a pagar el gobierno, cuando decimos que paga el gobierno, pagamos todos, todos, pero, ¿por qué no involucrar también, a los empresarios, a los empresarios, a vínculos, a tequileros, a los de hospitales, a los de hospitales, aprovechando el plan, el consejo ciudadano, todo lo que esperamos que tuvo, el igual, si me permite, regidor, esa es la pretensión, realmente, si hemos visto, esos dos puntos, que usted menciona, primero, en qué momento, se involucran todos, y segundo, a quién le encargas el asunto, es verdad, nosotros hemos, también hicimos, un scouting rápido, en las universidades propias, que están en Tepat, y la verdad, no todas tienen, la carrera, de diseño en especial, segundo, no se lo podemos dejar, ahora sí que, por ahorrarnos, entre comillas, a lo mejor, pues una universidad, es una universidad, es una universidad, es una universidad, es una universidad, no se lo podemos dejar, como a cualquier, en ese sentido, ¿por qué? porque también, partes de quien te hace la marca, o sea, y aparte, también el atributo, es quien te la hizo, si es cierto, todo es mercadotecnia, y aquí es donde, se hace valer, y la otra parte, es, el segundo paso, de ciudadano, una vez que piensa, el elemento gráfico, o no solamente, el gráfico, es la estrategia, de comunicación, eso es decir, si es el huevo, si el tema es de que, que más hay, después del huevo, y después del huevo, si no es el huevo, ¿cómo se comunica, lo que no sea el huevo? y en ese sentido, ahí es cuando, no cualquiera, lo puede hacer, pero cuando ya tenemos, el instrumento, ahora sí, yo se los puedo ir adelantando, que es, este tema de ciudadano, es, ahorrar, a las grandes marcas, originarias de aquí, y que su marca, la acompañen, entre otras, imagínense, un peso, poste el 4, y abajo, marca, te partícula, imagínense, el hospital de Santa Fe, y marca, te partícula, porque todo, la marca va a estar en todo, incluso en cualquier obra, público, más que el logotipo, del gobierno, es la ciudad, marca, y ahí es donde, entra, todo, no sé, un tequila aquí, San Matías, no le voy a competir, al marco, es como un, sticker, como el hecho, en México, que va a estar presente, en todo, no, o sea, las grandes empresas, es más, no las grandes, las pequeñas, las medianas, y las grandes, que agarran esa marca, porque las que ya están consolidadas, te sirven de embajadores, de tu marca, pero las que son pequeñas, los micronegocios, se cuelgan de la marca, te va para poder crecer, entonces, pero esa sí es la segunda, o el segundo paso, una vez teniendo, la marca, hecha. La verdad, creo que es excelente, yo lo traía, en la campaña, creo que con eso, podemos, despegar, te para llegar, y, un día, pero sí, también, no nada más, a alguien, ya fue, creo que, hay gente con los conocimientos, que puede, desamicar, porque nosotros, por lo que le decimos, tepa, puede, o sea, te para el plan, tiene, muchísimas cosas, que podríamos rescatar, entonces, también tendríamos, que tener que, entregar, gente, que le guste, estudiar, que sabe, cómo ha nacido, por qué ha sido, por qué, y cómo ha crecido, para poderle dar, ese interés de crecimiento, y a lo mejor, si usted, se pones a valorar, entonces, sí, bueno, pero, pero, se me dice una cosa, la carne, se está, ya, se está exportando, la carne, la carne, la carne, a muchísimas partes del mundo, entonces, no podemos seguir, en las causas, así, sino, alguien, que diga, es que, en cada año, esto, es lo más importante, pero, ahorita, es esto, y esto, ha sido, lo que ha fortalecido, para poder, para comer, entonces, si necesitamos, no nada más, alguien de fuera, que venga, te haga un diseño, y esto está paradísimo, y esto va a decir, te ha de uso, de tu familia, de tu familia, y de dar, de hecho, estas agencias, o sea, a veces, y lo digo, abiertamente, a veces, el tema, como, de traer a alguien, de fuera, no gusta, y eso es natural, en cualquier lugar, pero, la razón, a veces, es ser, demasiado objetivo, es pensar, fuera de la caja, porque, porque nuestra cotidianidad, ya, si tú quieres, de ciega, siempre ver lo mismo, estos estudios, más de que, cobran, cobran, no sé, cuánto cobran, se meten, y ven, usualmente, lo que a veces, nosotros, dejamos de ver, por eso, por eso, son quienes son, si, porque ellos, tienen el feeling, de que la, botella de herradura, le guste a propios, y a extraños, no nomás, al dueño, de herradura, no, tienen el feeling, de hacer marcas, que sean, para consumo, de todo mundo, de todos los nichos, de mercado, entonces, pues son profesionales, en la materia, donde, implica, el involucramiento, si, de los locales, y que es lo que nosotros, hemos visualizado, en el implante, si, que un especialista, el que gane, lo haga, pero, hay una parte, y es un hecho de oportunidad, tremendo, para la gente de esto, la aplicación, de la marca, y ahí es donde, si podemos recurrir, a universitarios, a preparatorianos, a la gente de aquí, para que, ahora si ya tienes el elemento, mételo en la ciudad, interviene en la ciudad, pero con este elemento, a ver, nueva ciencia, ahí está este camión, el de la Gómez Morín, interviene, 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 pero esta es la marca, y la marca ya, tú ponla donde quieras, con una galería, con una ciclotista, pero esta es la marca, a ver, ¿cuál? No, en el tema de sustentabilidad, que son muy fuertes, ¿cómo aplicas la marca, en el tema de sustentabilidad, en TEPA? Oye, pues a lo mejor, es en la ASTEPA, ASTEPA, tenemos que hacer, que esto, y esto, y esto, y ahí son involucrados, a los de aquí, ese es el procedimiento, que marca la metodología, usualmente, las marcas, les voy a ser sincero, las marcas ciudad, en el elemento práctico, de comunicación, nunca lo hacen, gente de luna, irónica, ¿por qué? porque se lo conceden, a especialistas, que tienen ese feeling, de meter, al final del día, nosotros no vamos a, a vender, básicamente, perfectamente, pero tienen, el ojo clínico, para que esa marca, busque a propios y extraños, por ejemplo, ese de, I love New York, pues hay gente, que ha traído, una playera, y una sudadera, y nunca ido, a Nueva York, de hecho, hay otros lugares, que no han referenteado, y ahí le ponen, ahí los, el que quieras, porque la marca, no es todo propios y extraños, y eso es lo que, al final del día, hace, que el I love New York, trascienda fronteras, que usted viene, con el I love New York, yo creo, en lo que tú dices, estoy de acuerdo, porque nosotros, un decir, todo grano, me enfoco en el mío, y siento que es el, el fuerte, es decir, los del huevo, los doctores, y demás, la gente de fuera, viene y vea realmente, que es lo que, eso que sale del tema, sí, eso creo yo, eso sí es cierto, lo único que creo, que el logotipo, que pongamos, o que, o que escojamos, el huevo, quien sea, nosotros, el que le va a dar la fuerza, somos los del tema, ¿por qué? porque nosotros mismos, yo al menos, ya mis facturas, en lo que yo tenga, mis cargos, ya sé que les puedo poner la marca, exacto, y los que exportan carne, los que exportan huevo, los que exportan la marca, pero, las cargos haciendo, sí, pero pedirles el favor, y que se asumen, todos los empresarios, y los partidenses, que queremos darle fuerza, a esa marca, que a mí, no sé nada más, de lo que están diciendo, sí, creo que los de fuera, pero, pero tú recordarás, que siempre, una persona de fuera, siempre, encaja más las uñas, a lo que es, porque, porque ven a cobrar, y hay gente, que aquí en Tepatizan, puede ser muy talentosa, y puede decir, este logotipo quedó muy bien, y, como que lo aceptó la gente, y a lo mejor, como dices, va a ser hasta gratis, eso sí, tenemos que manejar una cosa y otra, porque la marca, la vamos a dar con los empresarios, y nosotros, el que lo ponga, en cada de sus cosas, simplemente, como ellos, que tienen la empresa de cámaras, como no, la marca, y ya se ve, donde las hagan, en el cuarto, leones, donde se ve, ya se va viendo, tepatizan, como cualquier marca, que tienen las empresas, estamos de acuerdo, porque Coca-Cola, no me digan que, que fue un, un genio, que puso Coca-Cola, pero los tíos, Coca-Cola, se llamaba, y es una marca, que al mismo, vale todo, no es tanto loco, eso creo yo. Sí, también en el proceso, de socialización, de la marca, es eso, ¿no? Los grandes acuerdos, con la iniciativa privada, obviamente, que aquí parte de lo público, y se pone que aquí, en el tema del gobierno, pues, la marca, se permeará, pero después, viene el gran acuerdo, con cámaras, con academia, para exactamente, lo que usted menciona, la región, o sea, que todos se sumen, al esfuerzo colectivo, de ese lado. En términos más, de mi rancho, a lo que quiso decir, todo, tú, yo, de todos, no es lo mismo, efectivamente, verlos todos, desde el ruedo, que a la tuerga, la rara, ahí sí me queda claro, pero sí, tenemos esa, yo conozco muchos casos, de esa triste, conocimiento, de gente, que viene de fuera, y la verdad, que hace empresas, que trabajan, dicen, no puede ser posible, que vengan de fuera, ordeñen la vaca, bien, bien, regó, y mucha gente, con capacidad de aquí, nos hace un mal, entonces, aquí, la verdad, que está muy interesante, pero nada más, es ver, o saber, en comparación, con qué municipio, con qué ciudad, vamos a saber, que es correcto, eso que nos va a, va a cobrar la consultoría, no, yo creo que, bueno, aquí yo me atrevo a, solicitarles, mientras, haga el, las bases, convocatorias, hablar, al menos, con unos, dos, tres de estos, y ver de qué estamos hablando, y ver de qué estamos hablando, vamos a llegar a hacer aquí los de, al menos, capaz que nos dicen, pero no hay que llorar, antes de que nos peguen, no hay que llorar, al menos, ¿verdad? si, si sale uno, pero son cinco millones de dólares, no, ahí se ve, ya lo probamos, pero si sale, está en el pan, va a cobrar, está en el pan, sí, hay un regidor de MC, en Guadalajara, que pudieras pedirle, una opinión, es José de Jesús Hernández Barbosa, si lo conoces, José de Jesús Hernández Barbosa, antes estaba en el pan, trabajó como, sucede, la secretaria de planeación, con el que vive José de Marques, y él traía mucho tema de marca de ciudad, también, sí, van a dejar forzados allí, de hecho, no recordarlo, Jalisco no hay una marca, hay sitios turísticos, no, 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 algo de San Diego, hace, hace cuatro años, alguien se descubrió, voy a poner un robo, Pacaballo San Miguel, si lo hago ahí, Pacaballo San Miguel, yo, estando de viaje un día, me dicen, ay, la próxima vez que vengas, por supuesto que me iba a regresar, no, me iba a regresar, mándame una playera de Pacaballo San Miguel, en España, una española que conocí, y digo, y eso, ¿dónde lo viste? Yo no había oído, Pacaballo San Miguel, y él dice, mi mamía interviene, la canción, ¿dónde lo sacaron? A ver si tú vienes, ¿dónde lo viste? ¿dónde lo viste? ¿dónde lo viste? Y bueno, en España, un español me pidió, que le mandara a gachisar, se la mandé, o sea, cuando regrese, nunca no regrese, le mandé, porque, bueno, me mandé a un restaurante, y nos llegó a ese restaurante, esa persona sin conocerla, y no le pones en el día, muchísimas gracias, por el mundo, cuando nos salimos, no, hay dos hermanas, cuando puedas, y vengan, y entonces, no, o sea, a eso voy, son frases, o son, es una comunicación, donde, y a mí se me quedó muy grabado, cuando yo hice una campaña, y decía, no sé si es una marca, y yo creo que la gente, se le quiere grabar, porque este, y quitar el producto, su belleza, y por el caballo San Miguel, el alguien que no ha venido, acá mismo, y mucho menos, alrededor, a San Miguel, o sea, es algo que sería, sea, una marca que sea importante, y que, realmente, los universarios, quieran discutirla, porque no logramos nada, gastar 5 millones de pesos, si nada más se va a quedar, en el principio, si no, piense algo, de todas las empresas, que vale más de 30 pesos, que uno de los 1 millones, pero de todos, en el caso de Jalisco, no vamos a ver, para que nos dijemos, en México, tiene muy pocas, ciudades marcas, pero poquísimas, muy pocas, ciudad de México, es un tema, pero como, como es la capital del país, y en parte, es como la cuna del toro, que no se origen, es muy fuerte, pero ya, en temas pequeños, Jalisco solamente, tiene una, se le generó, de repilón y automático, y obviamente, ¿sabe cuál es? Es tequila, aunque no quieran tomar, claro, me explico, pero si ustedes se fijan, no hay marca tequila, hay marcas de tequila, guadalajara, guadalajara, miren, de hecho, con una marca, nosotros, con un dolicap, la capacidad de tequila, le vamos a poder competir, porque le vamos a competir, a la marca tequila, ciudadano, y no existen, existen las marcas de tequila, pero nosotros no jugamos, porque no vemos tequilas, no sé si me explico, y aparte, damos publicidad tequila, exacto, en guadalajara lo pretendieron hacer, pero otra vez, los atributos no van, o sea, guadalajara es un monstruo, y ahí, el sentido de pertenencia se pervió, entre la zona conurbana, y entre tanta gente, que ya llegaba con una gran metro, entonces, tanto, ¿quién plantea el rey alcalde? Aristóteles, el alcalde, alcalde de Aristóteles, también, sí, uno y otro lo pretendieron hacer, y no pudieron, porque la gente, de Guadalajara, es que fue un desaño, su amigo, su amigo, sí, uno y otro no pudieron, porque no lo pudieron aceptar, el gobierno no lo pudo impulsar, y la gente no fue receptiva, y además, es un monstruo de Ciudad Marca, entonces, creo que aquí, te partí de mucho, y si nos podemos presumir, como auténticamente, la primera Ciudad Marca, y se puede manejar, por el tamaño, como tú dijiste, todo el día, y nos conocemos todos, y ahí es donde vamos a descubrir, y ahí es donde vamos a descubrir, porque después ya lo tocó, la ciudad marca, este, si, informar, es la mujer, la economía, Pero bueno, la piedad, si va en el cuerpo, o sea, cuando tú piensas en la piedad, piensas en tu cuerpo. A ver, aquí hay algunos demás, pero ahí hay. No, aquí hay algunos demás piedad. Sí, sí, seguro. Aquí, puro, 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 puro. Bueno, y ahorita que dice la regidora, miren, y ahorita que dice la regidora, la línea capilla, e incluso los retiros de allá, este elemento de Ciudad Marca también ayuda a presionar la identidad. Y en el tema de las delegaciones, con esa disprepacia que existe en capilla, también esto ayuda a sanear, en ese sentido, el tejido social y empezar a gruntinarlo. Porque seguimos siendo de acuerdo. Y eso es algo, algo que es como muy simbólico, un elemento, pero técnicas. aglutinando propios y extraños, y a lo mejor a veces quitando... Quitando esas pequeñas... Las visiles. Pero bueno, entonces, bueno, todo eso se ha dado. Entonces, el tema sería, tal cual como se pudiera votar, está como dice Islam, para el proceso de contratación, ¿verdad? Sí, en un acuerdo de comisión, para iniciar el proceso. Pero el acuerdo sí tiene que decir. No, 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 no. Quiero alguien revisar, antes de, como cuánto cuesta para saber, porque una vez está arrancando, no hombre... No, no, pero ya una vez vender. No, no, si ustedes me lo permiten, mientras hacen las fases... ¿No estás probando nada más? No, nada más es hasta probar, sí, sí. O sea, con este juego, en comisión, iniciaríamos el proceso. Pero una vez que se vaya a otorgarle a alguien, sí tiene que pasar por sesión de islamiento. No, no, a lo que voy. Bueno, la partida ya está aprobada por el pleno. Eso ya... Sí, sí, lo que va a decir. No, lo único, si ustedes me lo permiten, me autorizan, hoy mando mails oficiales, si vemos que el margen no está desfasado, les tomamos decisiones. Claro. Si está desfasado, también tomamos decisiones. Y en base a esa decisión, que se hagan las fases en el concurso. Gracias. ¿Cómo ven? Excelente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien la votación? Sí. Entonces, por favor, lo expresen a levantando sus manos y estar dando a otro punto expresado. Bien, muchas gracias. Con las... Con los... ¿En cuanto a las organizaciones? ¿Les pediría que nos rompamos a lo mejor extraoficial o... Ahí, sí, sí. ¿En el mes de reunión? No, es que la pusimos así por saber que ya tomamos este día para que no se pusiera otra reunión. Sí, pero podemos... ¿Cuál es el día? Sí, pues sí, más oficina. Sí, hasta que no te quedas en la... Eso es decir, en la tercera reunión. Ok, entonces, cuando tenga veis, de ellos... Y este tipo de reuniones pueden ser sin grabar, porque no sería comisión, o sea, porque es para ver los temas de... Ya para que el día que se grabe la sesión, se haga como una decisión. Sí, y ver internamente antes los otros temas. Perfecto. Y ya me traigo incluso por los acuerdos de ellos para que no sean ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué punto sí que se ha ocurrido en la tercera reunión? Sí, muchas gracias. Ah, sí que se ha ocurrido en la tercera reunión. Es la tercera reunión. ¿Las que se ha ocurrido en la tercera reunión? Le digo a... Nos vamos a la presión. ¿Tú no te lo gustó viendo los circunstancos? Ahí no te pasa. Bueno, no te pasa. Voy a pasar al punto número 4. Sí, y en la que es su... Hola. El punto número 4 solicitó por parte de la ciudadana Adriana Leonor Soliano Cervantes, jefe del patrimonio municipal, para que se autorice llevar a cabo la licitación de los seguros del parque vehicular del gobierno municipal asimismo se ha autorizado el comité de adquisiciones para su realización, esto en virtud, que vence el próximo 20 de febrero de 2019. Gracias, presidente. Tenemos aquí a la señora Bernal. Sí, como lo mencionó el señor, el día 20 se nos permite el parque vehicular. Hemos estado haciendo una regulación de los circunstancos para evitar asegurar vehículos que están en circulación. Entonces, ya tenemos una muy buena relación, una muy buena distribución de gastos que vamos a tener posiblemente y analizar las bases. Ya las tenemos más o menos conectadas, pero sería cuestión de analizarlo desde mi comprometría para que su condición sea verificada si son correctas o más convenientes. Porque cabe señalar que en este año estuvimos asegurados con cuálicas, pero cuálicas nos han dado infinidad de problemas administrativos. Se da a entender como que en las letras chiquitas, ya muchos, muchos, muchas, pero muchos topes hemos tenido. Todavía incluso estamos por resolver de la administración pasada, cuando ella le había, pues, un imatum a la persona que nos está atendiendo. No quería yo, pues, hay daño con problemas todavía con deudos al municipio. Y, pues, definitivamente, no nos dan la adecuada respuesta. Entonces, quisiera que sí fueran bien analizados en la administración las bases con las que vamos a hacer la comparación. De igual manera, me gustaría sugerir que los vehículos pesados, o sea, las máquinas fueran valorados, solamente segurar también los deseos. Porque... Yo tengo una preguntita. ¿Máquinas? Sí, la maquinaria. Todas las maquinarias. La maquinaria pesada como el comacho que está en el taller, que va a salir apenas en... La excavadora. La excavadora, ajá. Los vehículos están en el... tirar de la basura. Mueven la basura. Esos porciones pueden tener un siniestro en la loquera, lo mejor, en la ciudad. Pero ese es el trailer el que debe estar asegurando nada más. Exacto. Pues sí, pero... Y esos están en la racha y no se necesita... Pero igual que el cartelar, ¿no? Pero el trailer, pero ¿cuál? El arrastre es el carácter. ¿El que no está asegurado acá vuelve a ir por de arriba? Ah, no, pero... Sí, es que habla de... Yo estoy hablando de la maquinaria que está ubicada, por ejemplo, están rascando un rancho, no pasa nada. Ahí no hay otro lado. Pero el traslado, el traslado puede llegar. Bueno, es que a veces lo traen en cartera. No, la comacha es de un lugar. Ah. La comacha es de un lugar. De hecho, bueno, es la velocidad, ¿no? Sí. Sí. Entonces, estaban contra cobertura total y tú digo, pues no es el medio ideal y permanente. ¿Digan de dinero? El medio ilógico. Entonces, yo quería que se tomara en cuenta todas esas consideraciones para la próxima licitación. Este, lo vea... el que le vaya a corresponder, el provincia o no sé quién, va a decidir de qué es seguro, de qué seguro es el que es, cómo va a ser nuestra cobertura, sin tener mucho cuidado en nuestra cobertura. porque hay accidentes, porque hay accidentes, así que, como decía Javi, de Rosa de Guadalajara, que no nos podemos creer y a la hora de la obra la consecuencia es de que no nos lo escuchen. Entonces, estamos ya analizando, ya a partir de esta condición de la autorización de que se haga la licitación, que se va a hacer la convocatoria para la licitación, estamos analizando qué puntos vamos a poner con mucho cuidado para tener la mayor cobertura posible y el mayor beneficio de la licitación. Pues yo creo que lo primero, agarrar de todas las fallas que tiene esta aseguradora, que de esa experiencia la vamos a tomar. Porque sí, fue muy malo porque nos pegó económicamente, pero fue muy bueno porque ya nos dio las pautas a seguir para corregir y no volver a caer en eso. Con ninguna seguridad. Porque si no tienen cubierto eso, esos detallitos que te ponen ellos, ¿qué van a ser intentando? Yo tengo otra estrategia a que ustedes lo decidan, pero yo creo que una licitación es pelearse entre ellos y es lo que tratan es de ganar el precio y al cabo no se reponen. Ese es su pensamiento de ellos. Otra estrategia es, a ver, ven, siéntate, vamos hablando de imbolsa. ¿Qué me das? Que me cuida, que me proteges hasta dónde y cómo, por escrito ellos, no una licitación y que te cobre, que digan, son tres pesos por este cargo, otro, dos ochenta, no, pero es una licitación no se hace eso, en una licitación es el que da el precio, son las bases. son las bases y ya, el que da la licitación, no si, el que da la licitación, es lo que vamos, que no cumplieron esos puntos, que dan fuera, entonces, cubrir los puntos entre ya, pero al momento de meterle las bases tiene que cumplir eso. en este caso, a mí, a mí en los nacionales, que me lo permite, no me interesa que vuelven a que adquieran el ayuntamiento, cual es. Está bien, eso está bien, que usted está diciendo algo. Bueno, al tiempo de la licita, pero no puede decir eso. No, yo no, porque si es la licita, una vez, una vez, pero yo por eso di una opinión muy personal. No, y es válida, porque usted no sabe, pero ya no es una licitación, por eso lo que yo dije anteriormente, no está mal, porque usted cita a cada persona y a ver qué beneficios da y en conjunto cuánto lo que otorga. Otra cosa muy importante desde el que estamos nosotros con esto de los seguros es que sea una empresa que esté trabajando en tema. Porque, por ejemplo, la gente que nos atiende viene un dicho acá. entonces es increíble todo el marabalismo que yo creo que no me gusta que la gente es de mi cara. A mí, que me paran los cabellos ya no voy a hacer la noche de él. Porque le digo, es que te espero, por favor, el día de hoy y no hay más término. Y me llega a las cinco para las cuatro. Está bien, yo estoy en el tercer y es mi lugar. Pero, o sea, en ese momento me da hasta pena. Me da hasta pena. Entonces, eso tenía muy conveniente. Por eso yo digo, yo sugiero, yo sugiero que tengamos todos en cuenta que la Comisión decida todos los beneficios que otorga que sea una agente de aquí. ¿Cuántos vehículos son los que se aseguran? El parque vehicular es aproximadamente de 350, pero con la depuración ¿qué vamos a hacer? 300. ¿Ven? ¿Calles menos? 320. ¿Más o menos? Y no es, no, es que fácil de 50 cucarachas paradas. no. Y las máquinas que estaban aseguradas que no se deben de asegurar, como ella lo está diciendo, que en el fin los pasamos asegurados y ahora no se ocupan, ya son menos, ¿estás bien? Vamos a hacer una buena obra para que nos considere. Pero yo espero voy a ver eso, porque yo, pues, seguro que usted también sabe que en corto es mejor porque una licitación o ganarla a ratos si quieren emparejar. Sí. ¿Es la verdad? Sí, sí. Entonces, ¿Y el otro tema de los caminos de aso público que también es considerado? Sí, claro, en aso público también ellos acabamos de tener un siniestro en donde la persona se le estampó atrás al día y la fuerza se le gaba y le gaba y le gaba y obviamente pues no la ganó. Claro. Las aseguradoras de los dos automóviles dijeron, pues, ¿qué hago y cómo? ¿Cómo ayudar? Y cómo ayudarle, exacto. Sí. Son muchos temas, muchos. Es una, como decía Jair, una cosa de Guadalupe lo que no debo ser. Pues, sí, sobre si es. Sí, hay muchas cosas. El fin de semana hubo, perdón por platicar, pero hubo un siniestro que también tenemos que tener cuidado en eso o de realidad estaba infraccionando a una motocicleta, llega otro vehículo, un vehículo oficial de otro municipio, se destaca contra un poste y el poste le cae a la gente, le cayó a la patrulla y le cayó a la gente. Pero Qualitas dijo, no, yo si el asegurado, el vehículo asegurado no tiene su control, yo ahora no te lo paso, no te lo... entonces... Ellos buscan la manera de coro. Exacto. Así es, pero afortunadamente... Sí, pero ahí hay... O sea, hay que estar peleando y acomodando y apostando. Parece ser que Génesis se va a hacer responsable, pero mientras que son jueces, ya pasamos. ¿Y? ¿Cuál es lo que? Ayer habló el presidente de la posada. Sí. Y ya lo comenté. ¿Qué bueno? Él, 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 sabía que era la responsabilidad. Ah, perfecto. Nada más que como la gente estaba fuera, para... Entonces, de inicio, pues con emergencia, de hecho, creo que va a tener que ser operado de la política o algo así. No he tenido, no tiene chance de comunicarte o que iba a dar a los entrar a la vuelta, pero parece ser que el encargado de los vehículos de seguridad pública tuvo que firmar un pagaré en el Teatro Vicentita porque por la emergencia el cual está siempre los atienden en el Teatro Vicentita o resulta que no es aseguradora de el Teatro Vicentita. Entonces, doctor Urge trasladá a Santa Fe cuando la oficina en el Teatro Vicentita. Entonces, son muchos detalles que tenemos que afinar y tenemos que acomodar. ¿En los transcurso se puede ir? Exacto. El desfrasnado se afecta más porque fue por una. O sea, nos quedamos así como que ¡guau! Bueno, entonces, nada más eso de solicitarles y por eso los ponemos aquí. Ya fue la experiencia del año pasado que salió la puerta en comisión. No sé si sea suficiente pasar por aquí en comisión para empezar a hacer los transcurso. No tiene que usar la boca. Pero ya está aquí la experiencia de arte. Porque se sube el teatro. Te dije lo que es muy importante depurar y a lo mejor el conocimiento de alguien, por ejemplo, eso de que las máquinas se desplazaban siempre en un buen morgue y a lo mejor estaban aseguradas. O sea, ¿cómo se necesita tener asegurada? A veces las máquinas caminan por sí solas. Ah, eso solo en el estafador. Pero ya no eran como machos. Ah, eso es otro. La máxima es un tipo de máquinas. Sí, dependiendo, sí, tenemos que analizar todo eso. Es que para qué se paga si no lo sabe. Creo que probablemente serían los que no son todos los que no son. Tiene seis años pagando. Y pagando seguro y pagando seguro y pagando... ¿Seis años? Pagando. ¿Seis años? Entonces yo, por las indicaciones de la licenciada de la licenciada yo estoy haciendo una limpia completa de todo el momento. Eso está muy bien. La delicito. Tiene todo. Estoy en una limpia y a lo de... Se quedó muy feo un taller municipal. ¿Y tú te compramos un carrito que el das al que le robaron a la vino? Sí. ¿Y nos trae? ¿No? ¿Puedes juntar a ese comprado? ¿Puedes juntar? Yo estoy de acuerdo. Así es. En eso se me hace maravilla. Nos acaban de liquidar un automóvil de 120 y tantos mil. Nos van a liquidar y se van a liquidar otro que se fue al río, peguen los imprechos. Pero no le haces de tiquitos en tiquitos a lo mejor para que nos vamos a comprar otro automóvil. Porque hay un salvo así de solicitudes. Hay muchas, muchas necesidades. Ya lo le dije y hay bastantes necesidades. Aquí está... Me tomé la libertad de invitar a Osvaldo López, que es el jefe del taller, para que él le desatorre en alto senatore con los vehículos que vamos a mencionar. Bueno, es la tarde, muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí. Quienes, te lo aburre para probar tus puestos, por favor, les den la regla de su mano. Pero para ti, pero para ti, para ti, para ti, para ti. Pero vale, para ti, para ti. Yo mi propuesta era que invitar a los seguros, no son muchos, y practicar con quien... Es lo mismo, es lo mismo. No, porque la licitación va por precios. No, 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 no. ¿Qué? No. Aquí dicen licitación. Sí, sí. Pero yo estoy solicitando... O la ley, se asuce por su solicitación. Exactamente. Y el comité de adquisiciones lo lleva acá, porque eso es lo que se hizo. Exactamente, eso es lo que estoy solicitando. El comité de adquisiciones, sea el que lo definiera. Que tiene que hacerlo todo un monstruo, seman el monstruo y... Ságanlo. Nada más las partes. Nada más hay comité, no se acuerdan. no. a favor. Bien. En contra. Yo. que sea con el que mejor propuesta de ellos. es un... Así. Es que licitación no es en esa forma. Pero es que... No, mire... ¿Perdón, regidor? No, no es en esa forma. No, no es en esa forma. Bueno, es en esa forma. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no cuenta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que sí sería alquilo. Sí, sí. Alquilo no puede alquilo. Alquilo no puede alquilo. Lo que no sirve a la basura no sirve. Sí. Por eso es que estamos siendo aquí. El... 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 El kiosco... El kiosco está desde hace también algunos años. No sé para qué fue utilizado. No tengo yo ningún antecedente. Pero está en el núcleo de Feria. No sé si tiene la fotografía. Por ahí. Aquí está. Aquí está. Entonces, a mí, yo pregunté al director de los servicios generales, que me dijo, vámonos a la basura que ellos quieran. No sé si tienen que ver con los servicios generales. Pero la verdad yo lo vi y los cosas tienen que afrontar. El kiosco... ¿O va a pasar la ambientación del núcleo de Feria? Sí. Ah, ok. No, pero... No, no. No, no, no. No, no. Ya lo rescaté, entonces yo lo había propuesto en el grupo para darlo de baja. Pero a ver, lo rescataste, pero ¿para dónde? ¿Para tenerlo ahí? No, ya se rescató y ya nada más está que ustedes decían si se va a servicios generales con... Bueno, si servicios generales tengo que no van, los baterías lo van a poner en una colonia. Ya lo tienen como... Ah, bueno, exactamente. Usar en una colonia. Y el remolque, porque tenemos por ejemplo una ranchería, o sea, aquí tenemos muchas cosas que podemos adornar a Tepa, y una ranchería no. No, eso es una colonia. No, no, pues a ver, ¿no? ¿Tiene que ser una ranchería? No, por ejemplo, los cerritos, o sea, aquí se les esfuerza y también quiere ver su lugar bonito. Sí, ya lo abrigo del jefe de justicia, que es Javier González, y ya le tiene una ubicación. A ver, nada más ahí el punto está mal, porque entonces no todo va a sufrir. Sí, tú no. No, no, lo que pasa es que después que abrí con Javier, que la va a subir... Eso ya lo puedes descartar, eso lo... Entonces, el acuesto y va a mostrar con él que lo van a descartar para moverlo a un lugar que sí tiene un servicio. Pero entonces, si ya tiene el estimo hay que ponerlo aquí, si igual que lo tiene, no lo voy a decir. Perdón, ya no lo corregimos porque ya lo habíamos subido. Pero entonces, ¿cuál es el estimo? ¿A cuál es el estimo? ¿A cuál es el estimo? ¿A cuál es el estimo? ¿Quién lo necesita? Sí. ¿A la altura y el otro lugar? No, nada más porque ya no se le ocurrió que lo necesite. No, no la distinto porque no hice la aclaración, porque ya lo habíamos subido antes de que... Digo, con la indicación del director. Y ya después que lo destapamos, pues por eso es que lo recomendaría. Sí, porque para ellos es bien fácil decirte, eso a la rapina no es cierto, porque no les cuesta. Pero hay muchas cosas que podemos utilizar para... Entonces, acordamos que el kiosco que se vuelve en el parque bicentenario se ha reubicado, pero todavía que está definido donde va. Nada más se ha corrompido. Pero ya no sirve así. Sí, sí. ¿Y los tanques? No, tranquilo. ¿Los tanques también? Tranquilo. ¿Y si esos sí están seguros que no sirven? Sí, no, no veo. No, ya. Les recuerdo que este es un acuerdo, esto no es un dictamen. Y de todos modos, sometemos a votación. Este a favor de este punto, en favor de descargarlo, le matemos a votación. Muchas gracias. Este es un ejemplo que en la foto se podrá pedir, pero hay tanques que tienen un resorio específico, que pueden seguir sirviendo y que además son carísimos, ¿eh? Por eso era mi pregunta. No, está todo recordado y deshecho. Bien, nos vamos al punto número 6, que es solicitud por parte de la ciudadana Adriana Leonor Soliano Cervantes, que es el patrimonio municipal, para que se utilice la baja, así como la de sincorporación, del patrimonio municipal del vehículo oficial, del número económico 635, perteneciente a la coordinación de logística en virtud de que dicho vehículo fue robado en la ciudad de Guadalajara, en el pasado 13 de diciembre de los últimos días. Así que debería haber estado de baja desde antes. Yo tengo una pregunta, este vehículo es de 2018, ¿verdad? Sí. Esa valor es una, ¿verdad? Eso es lo que es fácil esperar. Es que también eso tiene que ver con los seguros. Sí, claro. Por eso, mía, lo que, bueno, ya que votas, pero eso voy. Sí. Eso es lo que estamos esperando. Ahí está la responsabilidad. Ahí está la responsabilidad. Eso es lo que es cierto. Sí. Es que no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. No, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. No sé. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Gracias. 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 13 carros, yo creo que fácil con 13 carros puedes hacer nuevo en la subasta, y no esperarte a que, o si ya hay más, uno que termina también en la subasta, uno dice 18 20 carros, yo creo que ya es fácil, pero ya que tiene el punto de la subasta, para ya no esperarnos a otra reunión, este, entonces ya para promocionar la subasta, desincorporación baja y subasta. Bueno, las Frontier, los que saben decir, las Frontier, tienen capacidad, ¿sabes? No tanto la marca, yo soy media, yo soy media, y son virtuales, y son locales, y todas las las que se han publicado, y a veces, ¿cuáles haganse las actividades? Sí, bueno, el punto aquí es también, el periodo de vida que tiene la Patria, nuestro vehículo personal puede tener un periodo de vida de hasta 15 años, 20 años de vida de mantenimiento, cuidadoso que le damos, pero en una patrulla, por el uso, que es 24 horas, los 7 de la semana, el periodo máximo es de 3 años a 4, son 3, lo que te daba garantía, lo que te daba garantía, la agencia, el doble. Así es, entonces, más bien es por el mismo, por lo mal, pero si nos vamos a marcar, la verdad sí salió un pleno, pues cumplieron con el periodo de vida que se tenía, y ahora pues se vive ese problema. Yo me acuerdo que, no sé si Alfaro, cuando fue presidente de Guadalajara, lo hizo, pero por ejemplo, cuando Emilio González Martí, fue presidente de Guadalajara, ¿qué hacen los ayuntamientos de Ciudad Grande como Guadalajara? Las de Ciudad Pública, las mandan vehículos como dato al interés público, o sea, y mensalmente los datos, los famosos datos, los famosos datos. Entonces, mi pregunta era por eso, si ya no sirven para seguridad pública, servirían para una buena dependencia. Ahorita vamos a acercar ese tema. Como experiencia, les puedo platicar que se hizo, se hizo en alguna ocasión eso, y andan trabajando esas unidades con varias, también estas dos, que están pintadas de gris, que en su momento fueron patrullas, y sí están funcionando, y sí les están funcionando varias dependencias, este, que a lo mejor sí, ya están muy impacteadas, pues sí, pero de que puedan servir, pues ahora sí que ustedes deciden que podamos estar en ese aspecto. En esos 18 vehículos, deben de haber dos o tres mejor que otros. Ah, sí, claro. Igual y separadosos. No, y regularizar la dependencia, de verdad. Hay algunas que están, caminan porque les ponen agua bendita y otros. De verdad que en brazo están caminando. Pero los vehículos compasé, creo que no los puedes utilizar. No los podeis utilizar. O Canador ustedes quedan todos los tres correspondientes. Pero los dos sotos que ponen. No, todos los de Fortasec. Sí, eso era un problema. Todos los de Fortasec. De hecho, quiero mencionarles que aquí serían dos puntos. No sé si les queda claro que aquí serían dos puntos. Primero, la desincorporación de Fortasec. Y luego el proceso de desincorporación de Fortasec, que antes se llamaba Subsemun. Yo no sé si hay que mencionar. No. Subsemun ya lo dejamos. Y lo otro sería la actualización de la desincorporación del patrimonio municipal. Entonces son dos puntos. ¿Tres? Y la subasta. Ah, y vamos a presentar con la subasta. Perfecto. Nada, lo que estábamos viendo era si se pudieran utilizar los vehículos en otras partes. Pero lo que es. Pero si a muchos sí importa, se encuentra en el mar. Para eso producen. Hay que revisar bien el orden. Hay que revisar. Es que no sé, la verdad, desconozco cómo lo hicieron en el periodo anterior. Porque sí se pintaron, sí se arreglaron y ya no funcionaron. La verdad es que no sé cómo lo hicieron en la zona de Fortasec. Yo tengo la respuesta. O sea, se dan de baja, se dan de baja, se desincorporan y los que sirven se adecúan, se arreglan. Aquí están ya todos con el presupuesto de cuánto cuesta la reparación. Aquí están ya todos. Todos. Y eso se pasa a otras dependencias. O sea, pero a mí lo que en este caso me interesa es que se desincorporan de nuestro patrimonio para que Fortasec le vuelva a adjudicar vehículos el día 15 de enero que tienen que ir a hacer su gestión. ¿Y si la gestión es el 17 de vosotros? Pues sí. ¿Puede estar en acuerdo de comisión? Lo presentamos como acuerdo de comisión. Exactamente, yo los incorporo. Nada más a su gestión es autoridad, me lo añaden y yo con todo gusto les mando sus bajas, hago todo su procedimiento, su proceso y a ellos están libres de vehículos para que hagan su trámite el día 15 de enero. Entonces no vamos a la subastar, pero está. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a la subastar? De mi forma, puedo proponerle a la doctora cuáles vehículos los vamos a subastar y cuáles vehículos los tres o cuatro son para salvar y yo me lo prometo de que no arreglarlos y que ella decida. Yo probablemente la frontera de 2014, ¿qué te gusta que haya valor así acá en la calle? ¿250 mil pesos? Pues sí, en particular sí, pero... Ah, bueno, no, a mí, yo hablé comercialmente, 240 mil pesos. Y más o menos lo que les tienes que meter es un alrededor de 40, 50 mil pesos cada camineta. Pero que está bien eso. Sí, exactamente. Pero si imagínense, imagínense, si son 10 caminetas, se les invierte 450 mil pesos. A todas, tomas comprar una nueva. Porque eso vale. ¿Aquí? ¿Precisamente por eso? Y son frontiers, y fan es buenísimo, y económico, cuantos cilindros. Y son transmisiones estándar todas, todas son automáticas, y por eso es decir que están cada... Sí, son seis cilindros. Son de seis, son varios. Sí, son las frontiers, pero no la N-400, la frontiers. Ah, entonces es en seis cilindros. Así es. Pero no son las todas. No. Bueno, pues esa fue mi intención de ponerle la ABA al taller municipal con un presupuesto de lo que costaría de una reparación. Entonces que nada más nos aprueben o la desincorporación para nosotros dejar lo que sirve y subastar lo que no sirve. No, 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 no. Precisamente el lunes empezamos con un programa con cronograma para revisar los vehículos tanto física como mecánicamente. El taller nos está apoyando y estamos fijando los vehículos de todo el municipio. Ya se está haciendo, a partir del lunes empezamos. A partir del lunes empezamos. Entonces eso nos va a dar un ojo para evaluar quiénes están más emergentes de recibir un vehículo. A quiénes del que vaya saliendo, a quién se le va a publicar. ¿Cuáles son las que van a dar? Gracias. 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 gratuito, la gente le da los servicios, y en el mes de junio tenemos registros extemporáneos hay gente que no hagan registros a sus hijos después de los seis meses, después del año ya van a entrar al kinder tres, cuatro años, y hay un año preocupados a buscar su alta de nacimiento son los registros extemporáneos y ahí se los jueves administrativos, es reconocimiento de hijos a veces llega la señora la registra el soltero, la registra el bebé y de un ratito al año a los seis meses llega el papá y dice, bueno, pues es mi hijo, yo lo quiero registrar y se hace un reconocimiento de hijos también queremos en junio hacer registros extemporáneos y reconocimientos de hijos acercar los servicios del registro civil a la ciudadanía, y por último en octubre, matrimonios colectivos tuvimos uno en junio del 2018 casa de la cultura llena parejas, fue un evento grande, siempre también nos apoya el BIF no hay que dejarlo pasar también el BIF siempre nos apoya y queremos en octubre hacer matrimonios colectivos quienes forman parte de la palabra colectivo no es tanto porque nos casamos individualmente en la oficina del registro civil hacemos la mega boda en la casa de la cultura pero ya previamente simbólico entregándoles sus actas personas que tengan hijos que vivan como como esposos como parejas y que no estén casados acercar el contrato al matrimonio civil al hombre y a la mujer para que tengan una certeza jurídica tanto ellos como sus hijos nos ha dado muchos resultados y son totalmente gratuitos los matrimonios no nomás el régimen no nomás el formato también tenemos permiso de la procuraduría social donde no les pedimos ya tienen hijos ya tienen 10 años viviendo no les pedimos exámenes prenuciales ahí se ahorran cerca de los laboratorios particulares cerca de entre 400 y 500 pesos porque tampoco les pedimos la certificación del sector salud ni de la cruz roja la gente y la práctica del DIF gracias por eso el DIF creo que este año estaba el 2018 estaba en 300 pesos es poquito más caro el DIF que el registro civil por eso nos acercamos por eso nos acercamos a la ciudadanía con estos precios también comentarles que en octubre esta es la primera administración que inicia en este 2019 la primera administración con base en el artículo 4 constitucional al derecho a la identidad estamos regalando la primera copia del acta certificada del niño que tiene totalmente gratis ya se aprobó la ley de ingresos del Ayuntamiento 2019 la que aparta a partir del 1 de enero de 2019 entonces es la primera administración que estamos regalando la primera copia del acta certificada cuando llegas a tu mínima registrada cuesta ¿cuesta? ¿cuesta que tenía costo? si ¿cuesta 66 pesos? ¿cuesta la copia? ¿cuesta la copia? ¿y el registro de esa pasta? el registro el formato 74 pesos esto 74 es un servicio ágil oportuno hay muchas si no se entretene una la verdad está muy bien aquí ¿cuántas se dan al año fútbol? ok por mes y ahorita multiplicamos por dos yo siento que por mes llevamos entre 50 y 60 aclaraciones administrativas ahora hay que llevar el duplicado para que también haya en el formato cero a la población ¿y esas es por errores de la dependencia o la persona? no yo te estoy hablando de muchos años de muchos años de los 50 de los primero empezaron a mano mecanografía después llegó la unibet después llegó la computadora y así ha ido avanzando ahora también es un formato más en computadora cuando se hacían a mano había muchas comisiones por la cultura de besos entonces de los 50 a los 60 chequen sus actas de nacimiento esas audiciones y también no estando el personal del registro siempre de los 80 ahorita ya es menos con el sistema hay menos errores es correcto hay menos pero es menos el error no es tanto del ciudadano sino que en ese momento es insolar voy a esto porque si no es es un tema que sientes perdido de mente si no es culpa de la persona ¿por qué cobrar las declaraciones administrativas? a eso voy ¿por qué no se condena todo el año? ¿por qué se cobran las declaraciones administrativas? lo otro pues sí es responsabilidad de cada ciudadano el tema del matrimón el tema de los registros de los niños pero eso que no es un error tuyo sino que fue un error en su momento en el oficinario y en el juicio civil ¿por qué cobrarse? mira déjame contestarte nosotros tenemos un sistema donde se le entrega al ciudadano que revise que revise y que firme su acta de los tribunos ¿ahora? ¿en estos tiempos? ¿siempre? 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 ¿no más en esta ilustración no, no, no yo hablo de yo hablo de como dijiste tú de 50 y 60 y hasta 70 pues sería mucho error en la cultura donde nació el niño funano de tal en la calle Juan Ibarra ¿no decías? en el calle Juan Ibarra en Francia en Marín o lo otro exactamente esos son datos de omisión no nada más que ponían un solo apelito que decía que lo registraron el día 13 de marzo del año 1979 y dijo el padre que había nacido el día 28 del mes próximo pasado esa era la relación que se usaba del próximo pasado entonces ahorita para hacer las relaciones que estoy obligando presentan ese tipo de relaciones son ambiguas de las 50 a 60 aclaraciones administrativas que tenemos al mes son de esos años personas que buscan su pensión personas que quieren su pasaporte personas que buscan su visa no tanto las gobernas del 2005 o del año 2000 para acá cuando llegó la consultadora antes era cuando estábamos aquí en registro civil aquí abajo era una oliveta había más errores había testaduras entonces entonces esa forma de relaciones el próximo pasado era muy de cerca el más cercano al pasado su lenguaje no estaba mal que ahora no se utiliza y mucha gente no lo comprende pero el lenguaje no estaba mal o sea el próximo pasado el más aproximado el más aproximado al pasado pero el próximo siempre lo que viene el próximo por decirte pero no el derecho el derecho es igual lo que pasa atrás si por eso quiero que no está mal no 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 entienden mucha gente que los chavos se burlan de una cosa así y no es lo que me refería yo es que el más el más próximo al pasado lo que yo creo es que no deberían de pagar por una declaración administrativa pero igual podemos el más de ese barco después pero mejor por unos meses de no sé tenemos más por ejemplo o de de febrero a abril no sé pero dan más meses solamente aclaraciones pues si no fue culpa de ellos y no fue con ellos pero es que hay doble culpa o sea confunda la culpa te da la que le dices tu alta eso mi hija tiene 23 años y cuando yo la recentré siempre usted tenía el estudio y tenía todo y hay gente que no que no no tenía la capacidad exactamente o se animaba a ver y no todo lo demás en el mundo ya en el tiempo no 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 eso puede presentar dentro de 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 ¿Pero aquí no podemos plantear el plazo como no es que nada? Ah, ¿el plazo a lo mejor? Pero no viene de ahí, tranquilo. ¿Eh? No viene del fin a la hora. No viene de la mes. Esa es la fecha, pero si no... ¿A ver, julio, julio y agosto? Marzo, abril, mayo. Sí, marzo, abril, mayo. Ah, sí, nada más aclaración. Sí, nada más aclaración. Marzo, abril y mayo. Marzo, abril y mayo. Porque hacen campañas, ¿no? Sí, radio, cuando nos ayudan al CNT, comunicación social, sí, sí, sí. Y a cien tres meses no nos ayudan. Sí, también. Para cambiar el oficio, en campaña, en este junio dice registros extemporáneos, favor, te omití la palabra administrativos. Esa palabra no está bien. Es registros extemporáneos y reconocimiento de hijos. Es una cuestión pública muy diferente a la cuestión administrativa de la CES. Rejo. Ahí se... Fue el negocio de la verdad de relación. Una disculpa, no debes demandar así el oficio. Oye, ¿no vas a... ¿Vas a ver qué parte la carta de la CES? Y les voy a cambiar el oficio, que sea marzo, abril y mayo, para que la gente de los 12 meses tenga tres meses para ir de las actuaciones administrativas. Ya viendo cómo se hace, pero si la gente responde, después puede ser más, no sé, más adelante. Llegar el día lo que... O menos que la gente ya empiece a... Oye, se da el piso. O sea, esto es como para... No, o lo que chuchas o lo que chuchas. Y vemos que hay mucho que... No, no. No, no. ¿Eh? No, no. Aclaración. A ver qué tal. Porque la ley, sí, va casi los 72.50 centavos. Y por que la verdad... Ya, ya la... Reborraron. Y tiene que corregir la mayoría de las personas, pues, en el marzo de la CES. Y lo voy a someter a la vocación, si ya no hay ninguna duda. Entonces, nada más aclarar que se realizará en el mes de marzo, abril y mayo, la campaña de aclaraciones administrativas. Y también se cambia, en el mes de junio de registros temporales, se quitan administrativos y se agrega reconocimiento de hijos. Sí, en el mes de octubre, matrimonios colectivos, además que le digan. Quien esté a favor del punto expuesto, a favor de escarnar lo damos a las cosas. Exactamente, no se encuentra, pero yo creo que está aún acá. Muchas gracias, nos vamos al punto número 10. Agradecemos mucho. Gracias, nos vamos al punto número 10. Es una solicitud por parte del ciudadano José María Gómez Martín, encargado de la CIE de la Ciudad Municipal. Y se encuentre su representación el ciudadano alternativo. Para que se autorice la atención al presupuesto de ingresos y ingresos de la CIE de CIE de la 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 CIE. 498 millones son 50 mil pesos en virtud de las aportaciones y concesiones registradas por motivo del papel 2019 es ampliar a raíz de de lo que se pretende o para o que ya está como motivo de la ley de Pablo en el municipio apunto al oficio de un estado de cuáles son los rubros de ingreso que se pretende recibir en esas fechas la construcción de la construcción de bebidas de los ingresos que suman los 8 millones son 50 mil pesos así mismo viene el detalle de los gastos que se encuentran realizadas en la conferencia y vamos a ir un margen 8 millones de ingresos contra 6 millones de gastos y luego tenemos que equilibrar presupuestamente ingreso-gasto que estamos proponiendo también un concepto que por la misma cantidad de ingresos es la misma cantidad de ingresos que se considera para el periodo de las fiestas porque no se va a considerar el presupuesto inicial porque no tenemos las cantidades que se iban a cobrar cuando llevan las concesiones por eso no se metió en el presupuesto de ingresos en el mes de diciembre ahora lo estamos solicitando también que se genere el proyecto para llevar a cabo tal actividad en el centro internacional me llama la atención o sea quiere decir que la feria es para el para el alineamiento un negocio o sea ¿queda de ganas? apenas tiene dos años siempre se tiene y los dos años anteriores se ha estado ganando se ha tenido siempre una utilidad pues es un bravo no vaya a llamar utilidad pero porque no se hace para generar sino a la tendencia es un superávit que se genera así es hay un tema que sí me gustaría yo con la condición de efectividades lo que le dije con la presidenta y en su momento se iba a platicar en la condición de efectividades de todos de los dos últimos años que ha habido ingresos yo sí pregunté bueno ¿y a dónde se va el dinero de ingresos? se van las artes del ayuntamiento entonces decidimos la presidenta y yo la semana pasada que a partir de este año el dinero que se genere se queda para remodelación y cuidado del núcleo vamos a empezar en abril se nos han sido así como es ahorita se va a poner concreto estampado en toda la calle de entrada del núcleo ¿sí? donde caminas para entrar al palenque porque es puro es pura clave entonces así poco a poco con lo que se va ganando se va a ir haciendo remodelaciones y depresiones a las instalaciones del núcleo por las por las ganancias que ha habido porque hay o que puede haber ¿sí? entonces lo vamos a ver en la comisión de necesidades pero la gente que salió el tema así que ya por eso era mi pregunta o sea si queda algo ¿por qué no? se le da mantenimiento y sobre todo pues que se haga el pueblo o sea para beneficio del pueblo que no se vaya porque cuando tú metes a un salvo que siempre hay necesidades necesidades no se nota pero si lo vamos diciendo esto es para esto y si esto es para esto y si esto es del pueblo pues que sea para si ya la presidenta dio las instrucciones después de la plática de que el pueblo que se gane se queda para como la segunda de la educación que no que la propuesta no sea la cara que nadie que sea darle un buen servicio y una buena necesidad se están tratando de hacer y no saben que hemos estado trabajando no, yo lo sé pero sí o sea yo también me voy a adicionar que en una cantidad de otro normalmente salen más gastos y vuestros son estimados para hacer la posición así es gracias a la audiencia 540 más 540 más 540 que los otros más 540 540 540 gracias no de nada son 540 540 540 640 no son 498 ¿quién es el proceso? 48 o 250 con los 8 milímetros de la presión ok bueno entonces nos vamos a votación ¿Quién esté a favor de tener el puesto? A favor, ¿qué voy a dar? Muchas gracias. Nos vamos al punto número 11, que sería solicitud por parte del ciudadano José María Gómez que tiene encargado de la hacienda y tercero municipal para que se autorice la ampliación de la partida de ingresos 617 de 0 a 8.150.000, así como la creación del proyecto denominado TEN de Fabril 2019 a partir de 382, del recurso 10.100. Para la novedad, esta es la clasificación de ingresos, la clasificación de gastos. La clasificación de ingresos se va a dar a partir de la TEN de ahí, que es aportaciones por cooperación o ingresos por aportaciones y cooperación, que sería un aprovechamiento. En la TEN de ahí no había nada presupuestado, es de 0 a 8.150.000. Y el proyecto nuevo que se genera es denominado TEN de 2019, la de la partida de 382 que son en letras sociales, o recursos 112.00, que son los recursos propios del municipio, que es el programa de una cantidad, por 8.150.000 pesos y ya se genera el título de los encuestados. De hecho, solo para eso, ¿no? Sí, aunque tú vas a leer, no se agradece a usted el municipio. Bueno, para favor, el programa de televisión se hace. ¿Es el mismo que hay atrás? ¿No? 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 Muchas gracias. Y nos vamos... ¿Se puede quedar en... No, no le echó a un carro para que se... Ah, un carro para que se... Nos vamos al punto número 12, que serían puntos varios. Bueno, yo no tengo un punto de conmuntar, tengo un comentario, no sé si... Tiene que ver mucho el dato de la comisión. No sé si quieren que sea ahorita o cerrando la comisión de hacienda. Pero sí es importante, siempre es para mí. ¿O sea, no es dentro de la comisión de hacienda? No, no es dentro de la comisión de hacienda, eso. Eso yo puse a estar, ¿no? Ah. Bien. Pues ya llevamos tres meses y medio trabajando juntos. Ya nos hemos dado cuenta más o menos de cuáles son nuestros estilos. De hecho, por ejemplo, algo que rescato mucho es que... 128 acuerdos llevamos en esos tres meses y medio recién en el dictamiento. Y de esos 128 acuerdos, 116 los hemos tomado por unanimidad. O sea, más del 90% es por unanimidad. Y de hecho, de esos 12 que no los fueron por unanimidad, 3, 4 fue por abstenciones, por referente a temas de conflicto de intereses. O sea, casi no por unanimidad. Lo comento por lo siguiente. Es que las sesiones de evitamiento... Yo entiendo que las comisiones es para cumplir. En esa comisión específico tenemos toda la información. Pero la realidad es que nos llevamos de tarea también... nos salen dudas. El vamos de tarea, el estudio... Incluso cuando nos entrega el orden del día, que son los días antes, pues nos ponemos a estudiar todo lo que hay. Y nos salen dudas. Y a nuestros compañeros que nos dan aquí en presente, también nos salen dudas. Y por eso es que en las sesiones de evitamiento... Por ejemplo, en el caso de la creación de FAMS, pregunta al doctor Demetro, pregunta a FETI... Y a mí me pueden surgir dudas. Que no es parada de los pueblos que aquí hoy en la comisión se dice. Entonces, ¿para qué sería la sesión de la comisión? Voy a leer nada más un apiclo del amigo de Cifre, del reglamento de gobierno. Y qué quiere poner con el tema de las comisiones. Dice, corresponde al presidente de las comisiones citar a la unión de las mismas, dar a conocer a los asuntos de ser tornados, proponer los proyectos de dictamen para su discusión y elaborar y presentar el proyecto que habrá de discutirse en el tema. Lo que aquí estamos aprobando es que el dictamen aprobado aquí se someta al pleno y ya se discute y se debate. Podemos ahí, incluso no estar a favor de algo que la fija no está, que por la estadística que les comento, no es tan que otro, ni siquiera es tan que la diferencia. Lo digo hoy, Tony, por ejemplo, el tema de los seguros. Bueno, seguramente vamos a tener más información de eso y vamos a tener un gusto. Todo lo que tenemos después, pues, porque a veces comentamos en la sesión, bueno, es que el no se les comentó, el no se les dijo, ya se tocó, ya... Es como un parlamento, es el lugar, el espacio, el debate, la discusión y todo esto. Y más, sin pedirles, por favor, así como es su estilo y su respetado, pues es nuestro estilo y vamos a seguir con ese estilo. Nada más pues para hacer esa acortación de que cuando hay una sesión, pues para brillar, para brillar, estuvimos en la comisión, pues a lo mejor no tenemos otra pregunta, hay otra duda del mismo tema, aunque ya se afinó y se afinó antes. No, está bien. No, entonces no es esa tipa, aquí presentan algo y después lo estudias, lo reconoces, lo ves, lo analizas y lo sesiona. A lo mejor sí, pero ahí en la comisión lo voté a favor, pero ya analizando lo que sube que esta duda, y qué bueno que salga, prese, yo creo que expresar el nuestro derecho y además el nuestro de ver. Porque si te quedas con una duda y lo votaste, no tiene por qué ser. Quédate con tu decisión. Yo no soy las administraciones, pero a mí se me hace un buen porcentaje del 90.6% de los acuerdos aprobados con la unidad. Y a lo mejor a mí no son algunas dudas, y a otras no también coinciden desde donde se está. No, yo no sé qué tal un punto de vista general. No, no sé perder. No, pero o sea, el punto, claro, que sí es el punto. ¿Debatirnos? Debatirnos, bueno, como quieras. ¿Ese es más que nada analizado? ¿El gobierno analizado? ¿Cómo quieras? ¿Debatirnos, por el Tartop, por el Tartop, por el Tartop? ¿O a nosotros? Bueno, pero yo lo único que hicieron en ese estilo, es que, como yo lo mencionaba, ya se votó. Y eso, no, no, espérense, es que se votó en la sesión. Ah, sí, es correcto. Sí. Pero, y yo, no sé, yo lo que me toman, y a ver si me permite. Ese es un punto, y lo otro es que muchas veces se extiende el punto a cosas que no tienen nada. Que ya se amplió, que empezamos a hablar de deportes, y seguimos hablando de deportes, pero un asunto totalmente ajeno al punto que se está solicitando. Y yo es donde, bueno, en mi opinión, estamos fuera de lo que es el trabajo de la sesión de ayuntamiento. O sea, nos vamos, pum, pum, y esto y lo otro, y de un punto, que en fin está para entrar en la solicitud, nos fuimos a dar opiniones extras fuera de lo punto. Ese es donde yo digo, pues ahí ya nos estamos mirando. Estas dos cositas. Y la otra es que muchas veces, no sé si nos falta forma a todos de cómo se lleva a cabo una sesión, de tener un permiso para la palabra, de esperar tu espacio, de no extenderte dos horas en un punto, porque son muchas las cosas de las que hay que hablar. Bueno, yo creo que podemos ser... O sea, no es que se le decía. Sí, el tema del tiempo, pues no... Bien, podemos estar unos 4, 5 horas ahí, porque no hay algo que nos diga tal tiempo. Si nos pasa a todos el tema del permiso, pedirle a la Secretaría General regularmente toma... O sea, toma un papel a veces, yo creo que es de regidor, y es Secretario General, entiendo que tiene muchos conocimientos, pero pues sí pedirle cariño, también con pleno a prueba, y levantar una mano de gente a dialogar. Y que no sea tan rápido. Sí, por favor. ¿La Secretaría de Repetir? Para hacer el punto, pero para intervenir, para intervenir en ese punto. Sí. Bueno, pues aquí ya está la lectura y con eso, pero para intervenir en un punto que ella ya es el camino. Ahí va yo. Sí. Y este... Bueno, yo sé que muchos pues tenemos el estilo de la rapa y todo eso, y ahí es donde se nos pasa a Gustavo el tema de chingas, porque es que todavía queremos hablar. es para construir para dejar bien claro con lo respecto a lo del dictamen Lucía tiene razón los dictamenes tienen que ir como fundamento a la petición no se puede determinar no es como ella que dijo que tenía que para hacer un punto tenía que ir con un dictamen no, 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 como lo está solicitando lo que usted está solicitando en su punto es lo que se va a dictaminar yo revisé la ley que dice que no tiene por qué yo puedo presentar un punto valio general y es el trabajo de la sesión hacerlo dictamen se va a dictaminar lo que tú estás solicitando no se puede dictaminar otra cosa no te pueden dar otra solución de lo que tú no estás solicitando por eso yo le decía que se dictaminara cómo lo estaban expresando y eso sí no, pero ese es lo que pusiste no, no, hay que ser realista pusiste con punto referente ahora es publica y el dictamen tiene que ser conforme referente a las obras públicas y tiene que especificar el por qué el de qué se trató ya lo revisé en la ley hay que volver a revisar la ley decía que tenía que presentarlo así y yo me permití la ley no decía yo tenga que presentarlo no, que el dictamen se va a hacer referente a la disposición sí, por la pública pero el dictamen se desarrolla si no sería ser yo el trabajo a ella del dictamen no, 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 no cuando entonces, a ver me permiten entonces todos estos puntos que presentamos en sesión asunto relacionado a la hacienda y tesorería municipal no, tiene que haber un punto específico que diga de la hacienda y tesorería municipal que queremos en el tema de puntos varios en la primera sesión en la corral por acción etc ella dijo textual que en los puntos varios pudiera puede solicitar cualquier acción el punto en general y lo expone en el pleno ¿me explico? a lo mejor a él a la hora de pedir yo te lo explico bien así lo digo en el punto varios pueden pedir así corto breve y se pueden desplayar en el pleno de ayuntamiento a lo mejor ahí cuando le toca más de ti punto varios ya piden yo lo que pido es si lo marca si va explícito no se puede dictaminar otra cosa de lo que no está solicitando hasta ahí pero no marca que yo tenga que poner los artículos y lo que ya le pedían cuando tú presentas quiero saber de la calle de Argo referente a las públicas de la calle de Argo así es el punto necesito saber de tal calle que ha pasado con el informe punto pero ya estás especificando qué cosa aunque no pongas artículos en el lado pero eso es generalizado o sea quiero saber de la calle de Argo pero se está generalizando un punto porque no está específico bajo el artículo oral y conforme a la ley claro que quiero saber quiero que me den los datos de tal cosa y el dictamen es el dictamen por así se solicita se dictaminó que se le va a entregar el dictamen ¿por eso que el dictamen ya no les arroba? pero lo que tú estás solicitando tu dictamen vas a ver tú solicitaste la referencia a la calle de Argo el dictamen es entregar referencia a la calle y tal vez y se te tiene que entregar los de la ciudad sí pero el dictamen ya no les arroba y es algo que no es el video de Argo pero no es lo que vas a desarrollar el dictamen es lo que el dictamen es lo que cuando se desarrolla la sesión se lee como que da un tal inciso y al final le da un ley como que da un tal inciso lo que tú pides arriba yo lo vuelvo a repetir entonces es que no exista cambio porque ahí ya van lanchadas las cosas cuando vamos a poner un punto en nuestra plancha por 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 no si se pone con las adecuaciones tal cual con las adecuaciones se aumenta con las adecuaciones del pleno pero el dictamen es el mismo no se puede cambiar yo quito que veo son cuestiones de forma es por comentar tomando este ejemplo pero luego puedo decir que no va a quedar en este ejemplo era aclaración a un dictamen yo creo que ahí es novas públicas solicito nada más aclaración a un dictamen no es necesario que así se generara cuando se pide aquí un dictamen pero antes de tomar la palabra yo invitaría quiero que se haga una aclaración a un dictamen un ramito pero en general yo considero en una sesión no hacemos dictamen ahí se dan indicaciones para que se vaya a una comisión para la otra un dictamen ahí la petición yo considero que se puede dar información en general en un punto incompleto que no se puso por ejemplo yo quiero información ¿se dan dictamen en la sesión? ¿sí? no, pero después en un punto área yo por eso se voy a punto área en el punto área yo llego tengo un punto área se toma el acuerdo se toma el acuerdo y el acuerdo es el que manda para hacer un dictamen a través de comisiones o en su defecto necesito o voy a poner un punto área de deportes de deportes quiero hablar del estado de las unidades deportivas vamos a la información general de las unidades deportivas yo creo que eso sí a manera como posible yo ahorita no porque yo no lo he visto en una cuestión de nadie más pero voy a hacer tarea pero sí que sea como en concreto porque ahí empezamos cuando empezamos la pregunta lo metemos las unidades deportivas con la promotoria del evento con esto y es donde siento ya que nos perdemos para dar el tiempo de calidad estoy afuera de cuestión de que el tiempo no se puede limitar pero sí podemos concretar nuestros comentarios pues si tratamos una hora y media en un punto por la que más importancia tiene se va al final pero sí que empezamos a abonar de ciertas cosas aquí la petición lo que yo creo de forma es sin mencionar el dictamen que está en el punto yo por el punto barrio quiero esto y en concreto ocupo de esa información pero al tomar la palabra por ejemplo yo es que me refiero a ese punto del dictamen que me ha dicho para hacer referencia quiero que se haga esto y esto entonces cuando se toma hasta la voz en el micrófono que era ahí hago relaciones a en relación a un poquito el acuerdo que se toma en la sesión es la siguiente si se va a acuerdo o si es complementario yo creo que esto es un desde el fondo y todo desde el fondo muchas gracias ¿alguien más tiene algún punto de vista? ¿alguien más tiene algún ¿alguien más tiene algún punto de vista? Bueno, pasando las 11 en 3 minutos vamos por todas las gracias a todos a la gente 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 a la gente